Saludos, saludos mi gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están en casa? Señora Academia del Padre, no puede comenzar así. Tiene que comenzar con alegría y con un fuerte aplauso de todo el que está aquí presente en este canal, por favor, así, con alegría, con entusiasmo, con ese entusiasmo que nos caracteriza. Aquí estamos como cada semana para llegar a su hogar, llegar a su hogar siempre con un contenido clasificación A para todos, para todos en casa y con valor, con contenido de valor como el que vamos a tener en el día de hoy. Muchísimas cosas interesantes para todos ustedes. Miren, le vamos adelantando, le vamos adelantando. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de la noche larga de los museos. Usted sabe que nuestros amigos del Ministerio de Cultura, pues, constantemente están inventando y haciendo cosas bonitas. Y retorna otra vez la noche larga de los museos. Vamos a hablar porque nos vamos en familia para disfrutar de esta hermosísima actividad. Vamos a hablar de salud visual. Y, por supuesto, este mes, este mes de noviembre, mes dedicado a la familia, tenemos que hablar, claro que sí, de esta actividad hermosa que tenemos todos aquí en la Arquidiócesis de Santo Domingo, pero también en las demás diócesis del país. Vamos a tener, vamos a caminar, vamos a promover todos los valores de la familia porque tenemos un paso por mi familia y de eso vamos a hablar aquí, largo y tendido, en este programa. Y, como siempre, recuerde usted que se puede poner en contacto con nosotros, Alex, ¿verdad que sí? ¡Claro que sí! Por supuesto, aquí se pone en contacto con nosotros, llamándonos porque estamos en vivo, aquí en vivo, a esta hora, en esta planta televisora. Al 809-685-4100 y déjenos saber sus saludos, sus comentarios, cómo les fue en la semana vocacional allí con él, que estuvo muy linda, por cierto, Alex y equipo, allá, un lleno allá en el polio educativo, en Loyola, esta semana, el fin de semana pasado, que estuvimos anunciando por aquí, Jamar, con toda esta promoción vocacional que teníamos en estos días. Gracias, recuerde usted que estamos en vivo, estamos en vivo por televida.org.do, gracias a sí mismo. Estamos en vivo, usted busca ahí el link y se lo manda a todas sus amistades, a todos sus amigos para que sigan este programa que tenemos y que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Aprovecho, equipo aquí, para que le mandemos un abrazo a mi querida amiga Denise, la doctora Denise, que hoy ha tenido dificultades allí con temas laborales y no nos acompaña hoy, pero le mandamos un cariñoso saludo. Y hay un cumpleaños, hay un cumpleaños también, Martares. ¿Quién es que está de cumpleaños hoy? Adivíneme a Crawinkel, ¿dónde está por ahí? ¿Qué está? Sí, sí, sí. Papá de aquí. Bueno, la esposa de nuestro queridísimo Crawinkel está de fiesta de cumpleaños, la capitana, está de happy hoy, que ha estado con nosotros aquí y nuestras felicidades le dedicamos el programa. Miren, hay una canción hermosísima que cuando usted la oiga, seguro que le contagia y le invita a caminar, le invita a ponerse cómodo para que este domingo 26, domingo 26, ¿verdad? Correcto, el domingo 26, ahí en toda la avenida George Washington, para allá todo el mundo. Así que vamos a ver este video y caemos aquí para hablar un poco de esta temática que vamos a tener con Un Paso por mi Familia, que ya lo tenemos ahí. Ya está llegando, adelante. Un paso, un paso, un paso, un paso, un paso. Voy a hacer un alto en el camino, de la mano todos unidos, damos pasos firmes a un futuro mejor. Hoy con mi familia caminamos, voy tomado de las manos, a un camino que alumbra al Señor. Voy abriendo puertas y cada paso me recuerda, que sin familia no hay sociedad. Voy abriendo puertas y cada paso me recuerda, que sin familia no hay sociedad. Un paso por la libertad, un paso por mi familia. Bueno, pues ahí lo tiene usted, Un Paso por mi Familia. Ya eso está ahí, a punto, esperando la hora para que todos lleguemos allá a la George Washington a caminar. Y bueno, pues pasemos una mañana y también parte de la tarde muy feliz celebrando a la familia. Aquí tenemos voces autorizadas que nos van a hablar de cómo está el tema, de cómo están las cosas, qué recomendaciones darle, llevarle allí a todas las comunidades, a todas las casas, a toda la gente que va a ir, para que participen de forma adecuada este año en Un Paso por mi Familia. Así que familia, bienvenido por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo estás, Franklin? Qué bueno, qué bueno, Israel. ¿Y cómo va la cosa? ¿Qué tal? Cuéntenos. Estamos ya bien, pero bien, bien adelantaditos. Ya está todo casi, casi ready. Solamente falta que comencemos a llegar allí el domingo bien temprano, domingo 26, como tú señalaste, a las 8 de la mañana. George Washington, esquina Máximo Gómez. Ahí, comenzamos ahí, todo el mundo, no que llegue allá al Parque de Juárez de Mariano. A la meta, no que llegue, que hagan su caminadita desde ahí. Vamos a caminar por la familia. Correcto. Entonces llegamos ahí y de ahí, bueno, vamos trasladando. Sé que, me imagino que como años anteriores tendrán sorpresas a lo largo del trayecto. Sí, hay música, hay alabanza, espontánea y dirigida, porque tú sabes que la gente comienza a cantar así espontáneamente, los grupos. Gente que va de una comunidad, de una iglesia, de un barrio, todos y todos juntos llegan con su banderola, con su letrero, con los valores que normalmente damos ahí para que las personas lo exhiban y las fotos. O sea, se da una caminata muy alegre, muy espontánea. El año pasado vinieron muchísimos jóvenes, o sea, familias completas, papá, mamá, hijo, hermano, abuelo, ¿verdad? Y muchos jóvenes, porque a veces en las anteriores puede ser que hubiera muchas personas personas tal vez más adultas, pero en esta caminata pasada y en este esperamos que todavía más, porque hemos dedicado mucha atención a los jóvenes para que lleven a los papás. Mira la alegría que se ve, que se nota ahí. En ese video, qué maravilla. Así que realmente muy contentos y, bueno, preparados. Tienen que llevar su t-shirt de un paso, comprarlo en la Casa San Pablo, en las farmacias Carol, que están disponibles. Tenemos suficiente para que todas las familias vayan y compren su poloche. Nosotros tenemos una colección de todas las caminatas, así que vale la pena que cada familia tenga su colección de año tras año. Excelente, excelente. Así que hay cómodo, con ropa cómoda, zapato cómodo. Es corto el trayecto, pero como quiera, mientras más cómodo, pues mejor se disfruta la experiencia. Excelente. Vamos a motivar a la gente de Academia del Padre. Usted que está en casa, llámenos ahí ahora, al 809-685-4100 y cuéntenos su experiencia de años pasados, pero la perspectiva para este año. Qué novedades, cómo se están preparando. Llámenos ahí y déjenos saber para que compartamos su experiencia aquí en Academia de Padres. Entonces, vamos a ver algunas recomendaciones que ustedes como equipo organizador que están ahí tienen para todos los que vamos a ir a la George Washington a caminar por la familia. A ver, qué cosas debemos tener en cuenta. Es muy importante. Hemos dicho que a las 8, pero aunque salgamos a las 8 y media, 9. Sí. Pero llegar temprano porque además en la salida hay siempre una tarima y hay mucha música, hay mucha algarabía, hay mucha alegría. Hay gente que tú te encuentras con ella que la viste el año pasado, probablemente. Y entonces, se da como que una alergia muy contagiosa, muy chévere, que vale la pena eso. En dado caso que lloviera, porque hay que decirlo todo, por favor, que la ayuda no para la fiesta. Todo el mundo llega allá con su funda, su sombrilla, como usted pueda, pero tiene que llegar. Le cantamos la canción del Magin. Le cantamos. Vamos a tener agua, que siempre tenemos agua a lo largo de la caminata, una buena seguridad, cordones humanos de seguridad. Hay muchos de los movimientos apostólicos que están apoyando esa parte, que van a apoyar esa parte de la seguridad. Y también, bueno, hay siempre una guagua con música de ustedes mismos que van a animar. Y eso como que anima a uno todavía más. Ahí estamos, ya yo estoy confirmando. Ah, bueno. Ya vamos a estar. No hay un grupo de cantantes católicos, ¿verdad que sí? Que se unen, claro. Aparte de bandas de música y todo eso, allí va a haber mucha alegría. Así es. Se da un ambiente realmente contagioso. Familiar. Se trata de que estamos sirviendo a Dios, ¿verdad que sí? Estamos caminando para la familia y en defensa de la familia. Conviene que nos aclaren, también la pregunta que le hacía fuera de cámara. Hay parqueos, ¿cómo es la mejor manera? ¿Ir en su carro, el que tenga la posibilidad o agarrar el metro a irnos? ¿Cómo ven ustedes que es la mejor manera de que nos organizemos? Nosotros particularmente sí. Bueno, antes no íbamos a pie de la casa, pero ya no estamos en eso. O con un taxi llegue y más fácil. Con un taxi o el que viene en metro, de hecho tenemos algunos tickets gratuitos para metro. Ah, pero ¿y dónde se consiguen? Cuéntenos, a ver, ¿dónde se consiguen esos tickets? Tenemos esos pases ellos mismos, en las mismas estaciones. O sea, que están la gente, se les reparten las iglesias y la gente lo tiende para tomarlo ahí. Buenísimo. Y en las diferentes parroquias. En las diferentes parroquias también. En un taxi, es lo mejor. Porque entonces no vale la pena llegar a la meta, dejar el carro, volver para atrás. Y volver para atrás otra vez, hacer el trayecto de dos veces. Y peor que la hace todavía allá en la meta, mejor hacer la caminata. Tienen llamada ustedes aquí, a ver a quién tenemos en línea. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, saludos. ¿Quién nos habla? ¿De dónde nos hablan? A ver. Darina Alcázar, la de Lensancho Sama. Anda, un cariñoso saludo para toda nuestra gente de Lensancho Sama por ahí. Cuéntanos, ¿cómo va la cosa por allí? Muchas gracias. Bien, gracias a Dios. Yo perteneco a la iglesia de San José Obrero. Sí. Y tengo ya seis años participando en la caminata de la familia. Muy bien, muy agradecida. Porque camino por mi familia siempre, por todas las familias que necesitan. Y el agradecimiento a Dios por todas esas familias que Él quiere que estén siempre unidas. Excelente. Y dime una cosa, ¿cuánta gente viene de tu parroquia? De mi parroquia siempre asisten muchas, porque mi parroquia es una parroquia que siempre está presente con todas las actividades. Ahí está tu gente ahí. Qué bueno, bueno, pues eso. Te agradecemos muchísimo. Me gustaría saber cuál es el precio de los t-shirts, por favor. De las camisetas. Vamos a ver, tenemos ese dato por ahí, cómo andan. Ay, Dios mío, perdón. No es muy costoso. No lo tenemos, pero que doy medio algo así. Sí, sí, sí. 250 pesos cada vez. Exactamente, es por ahí más o menos. Sí, por ahí. No es muy costoso, se pone a precio prácticamente para que podamos ir todo. Así que para que todo el mundo se ponga su t-shirt, exactamente. Seguro que sí, así que pase a buscar su t-shirt de este año, aunque usted tenga el del año pasado, búscale el de este año, porque así también. Para que haga su colección. Claro, hágase su colección, hágase su colección. Entonces eso, mejor vayas en Taxi, váyase en el metro, váyase en grupo, una guagua que lleve a todo el mundo y lo vaya a buscar. Claro. Eso es también una estrategia buena. O, por ejemplo, un grupo de vecinos que se vayan en un solo automóvil y lo dejan en la urina mediana por ahí por los alrededores de la clínica y todo eso, si fuera el caso. O pagan todito junto el taxi. Correcto. Que es lo que nosotros recomendamos, porque realmente no hay mucho espacio para... Y otra cosa, tómese algo antes de ir para que el azúcar no se le complique y después tengamos... Así mismo, pero ya vamos a tener muchas cosas, ya vamos a tener, además de agua, café, brindis de café, eso es gratis. Sí. Y venta buenísima de tacos, así que todo el mundo vaya preparadito, que se va a comer su taquito ahí. Bien. Allá. Excelente. Para que coja fuerza para caminar bien. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Alguna recomendación final que no debemos dejar de pasar para que participemos y vayamos todos en familia? Todos estamos motivando a las comunidades de todos los movimientos para que aprovechen y vayan juntos a caminar en defensa de los valores de la familia y que aprovechen, por ahí mismo se quedan a comer y a compartir juntos en familia. Correcto. Y con ese lema que tiene, por supuesto con la honestidad de por medio. Transformando la sociedad. Transformando la sociedad. Con honestidad. Transformando la sociedad. Correcto. Esta última llamada que tenemos en línea, a ver a quién tenemos ahí. Hola. Sí, buenas. Sí, sí. ¿Con quién hablamos? Sí, con Milagro Cerellino. Hola, Milagro. ¿Qué tal? Bienvenida aquí a Academia de Padres. Cuéntenos, ¿de dónde nos habla? Sí, hablamos aquí de Capotillo y pertenezco a la iglesia de la Cautatura de África. Sí, mi gente bella del Capotillo. Cuéntenos, ¿cómo está el ambiente allá para este domingo 26? Muy bien. Preparándonos, ya usted sabe. Preparando a caminar por nuestra familia. Bien, así mismo. Sí. Busque sus carteles, lleven sus carteles, sus banderas y allá todo el mundo. Sí, está bien, mi amor. Venga, un abrazote grande. Gracias por llamarnos. Ok, ok. Excelente. Miren, antes de irnos, la caminata también, este año, se hace en otras diócesis que no es de Santo Domingo solamente. Es importante que estemos claros porque nos están viendo de Santiago, a Abón, del Este. A diferentes horas, no todas coinciden a la misma hora que es la nuestra. Algunos lo hacen por la tarde porque es más cómodo, otros por la mañana, pero todo el país se va a estar caminando el día 26 de hoy en día. Exacto, busque su información en las diócesis correspondientes, en su parroquia y seguro que va a encontrar la vida. Para invitar a la Eucaristía, que concluimos con eso, Franklin, o sea que no nos podemos perder eso, llegar temprano a hacer la caminata y concluir con el banquete que sería la Eucaristía. Buenísimo. Alex, ¿nos podemos despedir entonces con la canción de Un Paso por la Familia? Vamos a despedirnos con eso para que usted en casa se ponga de pie y cante, baile ese entusiasme con esta caminata que hacemos por los valores de la familia, por promover los valores de la familia. Así que ya usted lo sabe. Este próximo domingo 26, ahí en Agenda, 8 de la mañana, allá en el Malecón, nos encontramos a todos. ¿Bien? Familia, gracias. Gracias por venir. Gracias a ti, Franklin. Un placer. Gracias. Un placer a la justicia, por la prudencia y la verdad, un paso por mi familia, un paso por mi familia, un paso por la honestidad. Señores, aquí estamos, Academia de Padres. Bueno, un paso por mi familia, todos aquí, medio, pero bien contentos y bueno, llevándoles a ustedes siempre información valiosa para todos en la casa. De eso se trata Academia de Padres, de eso es Televida, justamente, de llevarles a ustedes este contenido de valor en toda nuestra programación, en todos los programas que tenemos. Y por supuesto este, que es el preferido de mucha gente, incluso de los que están aquí también presentes. Y hoy vamos a conversar con una persona muy sensible de nuestra sociedad, de nuestros medios, un empresario dominicano de mucha fe y sobre todo un gran altruista que nos acompaña y que viene también a traernos información de valor sobre una problemática que tenemos que probablemente usted, igual que yo o sus hijos, están pues teniendo también y es qué tanto está afectando la visión de nuestros hijos, el uso de estos aparatos, de la tablet, sobre todo el celular, el uso prolongado a esta pantalla, qué tanto efecto nos va haciendo, cómo podemos en casa regular, regular un poco más este tema para evitar daños a la visión de nuestros hijos, ¿no? Así es que nos visita, nos acompaña, él es el presidente de Óptica ISA y va a estar con nosotros aquí para dialogarnos sobre esta temática que vamos a tratar. Aquí lo tengo, es el Tocayo Franklin Joga, así mismo, el presidente de Óptica ISA, que ustedes lo conocen ya de otros programas también aquí en el canal y en otras latitudes. Franklin, bienvenido aquí a Academia del Padre. Gracias, gracias Tocayo. Buenas noches para ustedes, buenas noches para todos los televidentes. Para mí es un honor estar con ustedes aquí. Gracias por abrir las cámaras para que las personas puedan aprender un poquito más del cuidado de la visión y de lo que tiene Óptica ISA para todos ustedes. Excelente. Franklin, antes de entrar en detalles, voy a decirle que usted trae aquí un tema interesante porque, Franklin, vamos a, bueno, hay una actividad que vamos a tener dentro de unos días, pero aquí hay unos lentes, unas monturas que se le va a otorgar completa la montura justamente a seguidores de Academia de Padres. Usted puede llamar las tres llamadas que entren al final de la conversación. Las tres primeras llamadas se van a llevar sus lentes completos. Aquí está la montura y, bueno, y todo el detalle. Así que ya ustedes lo saben. Gracias a Óptica ISA vamos a tener esa posibilidad de que tres de nuestros televidentes se lleven sus lentes completitos, hagan el cambio de lentes que tienen que hacer, ¿verdad? Así que ya lo saben. Eso es cuando terminemos esta conversación, Franklin, que abordamos entonces esta problemática que estamos teniendo, que ustedes, los que están en este mundo, me imagino que es constante la cantidad de niños que se ven, están siendo afectados por esta constante exposición a estos aparatos electrónicos, sobre todo en cantidad de horas que a la larga nos trae dificultades. Así es. La gente desconoce realmente lo que es el síndrome escolar cibernético. Que está catalogado como un síndrome. O el síndrome informático. Muchos padres, por ejemplo, le entregan una tablet al niño para tranquilizarlo. Sí. Ese niño se encierra en la habitación con la luz apagada, se mantiene ahí conectado tres y cuatro horas. Con el paso del tiempo va a desarrollar un defecto refractivo que se llama miopía. Que es el defecto refractivo, el defecto de ir perdiendo la visión lejana, no patológicamente, sino a nivel refractivo, que con un lente se puede corregir. Conocemos, por ejemplo, profesionales que nunca negociaron la butaca de alante de su curso. Siempre estaban ahí, porque era la única forma de poder conectar con las letras de la pizarra, ver todo el entorno. Y no podían sentarse atrás porque no veían. Pero eso no se daban cuenta porque nunca lo llevaron a hacerse un examen de la vista. Entonces, hay unas formas de darse cuenta, unos síntomas, de darse cuenta cuando el niño tiene problemas. A ver, cuéntenos, a ver. Lápiz y papel en casa, señores. Cuando el niño se pega mucho la lectura, el celular, la tablet, agacha los ojitos así para ver la televisión. Cuando el niño lagrimea, cuando el niño se frota los ojos, que le arden, cuando el niño le duele la cabeza frecuentemente. Esos síntomas delatan que al niño hay que hacerle un examen de la vista. Pero tiene que hacer un examen de la vista completo, no a nivel refractivo. ¿Qué significa un examen completo, Franklin? Por un especialista, si es un bebé, un niño de 2 o 3 años, tiene que ser un especialista pediatra, un oftalmólogo pediatra. Si ya de 8 años adelante, de 6, 7, lo puede ver un especialista de la materia. Para ver cómo están las estructuras de sus ojitos. Eso es muy importante. Por eso mismo nosotros, Optica Isa, del 20 al 25 de noviembre, celebrando el mes de la familia, estamos celebrando la semana de la salud visual previniendo la ceguera. Ah, pero interesante. ¿Qué tenemos ahí? A ver. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Vamos a tener unos especialistas desde Cuba trabajando con nosotros. Aquí hay una información en pantalla, Franklin. Ahí tiene parte de la información, pero se la voy a explicar para que la vayan mirando ahí. Correcto. Tenemos ese examen especializado, totalmente gratis, donde se va a revisar todas las estructuras de sus ojitos, gratis. Los medicamentos que necesiten también van a ser donados. La montura, que la tengo aquí, mírala aquí, para que me haga un zoom aquí. Este tipo de montura de la marca Europa Flex, miren, también se estarán donando, o sea, serán gratis también. La gente pagará solamente el costo de los cristales, tal cual, y dice ahí en el afiche. Míralo ahí. Perfecto. Esa montura también será gratis. Entonces, es muy importante que usted haga su cita al 809-333-6545. Oiga bien, no vaya sin cita porque creo que no lo vamos a poder atender. 809-333-6545. Escriba a ese WhatsApp o llame. Ahí está el número. Sí. Ahí en la parte derecha ahí de usted, que está en casa, ese número que está ahí, 809-333-6545. 6545. O sea, que en esa semana usted hace su cita para participar del operativo. ¿Cómo vas a tener en esa semana? El operativo oftalmológico comienza el lunes desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hasta el sábado 25. Son seis días de jornada que tendremos. ¿Y eso dónde va a ser? ¿Dónde exactamente? ¿Dónde es? Eso va a ser en la óptica ISA principal de nosotros, que está en la Avenida Mella, en San Carlos, 492, frente a los bomberos en San Carlos, Distrito Nacional. Perfecto. Sí. Perfecto. Así que es un lugar céntrico que todo el mundo conoce, llegar ahí. Pero antes tiene que hacer su cita, no que yo me parezca allí, mire, yo llegué y que me atiendan. Es importante que hagan la cita. Es muy importante. Porque incluso estaremos atendiendo aproximadamente entre 20 y 25 personas por hora. Porque hay un buen equipo de trabajo. Excelente, excelente. Para atenderlo a todos como usted se merece y que usted pueda hacerse su examen completo. Oiga bien, si usted va con su seguro a cualquier centro especializado, tiene que pagar entre 1,500 y 2,500 pesos de diferencia y ese día va a ser gratis. Esta montura que se está vendiendo, oiga bien, a 4,000 pesos, mírela ahí, van a ser gratis. Y los médicamenteos, cualquier colirio cuesta 800, 900 pesos, también van a ser gratis. Solamente pagarán... Ya yo se pago en el que voy, amigo Crauí. Solamente pagarán... Vamos para allá. Sí. Mire, y bueno, vamos a ver. Franklin nos ha traído acá unas monturas que ya habíamos dicho al principio. Usted nos llama. Las llamadas que vayan entrando acá ahora, vamos a tomar sus nombres, sus datos. Y entonces, en esa semana, además de la montura, todo el cristal, todo le va a salir gratis. Como cortesía de Óptica Isa y de este programa, de esta planta televisora también. Así que usted nos llama al 809-685-4100. Pero que llame gente que vaya a ir. No que me dejen allí los lentes. No, no, no. Yo voy a ir y allá le vamos a esperar. Así que 809-685-4100. Recibimos su llamada. Y gracias a Óptica Isa, usted va a tener sus lentes completitos allí en casa. Vamos a ver que van entrando llamadas y vamos conversando. Entonces, Franklin, será esa semana de la Semana de la Visión. Así la han llamado ustedes. Así es. Una semana de salud visual. Sí, una semana de cuidado de la salud visual para prevenir la ceguera. Porque la gente desconoce muchas cosas que son interesantes con lo que es el cuidado de la visión. Exacto. Vamos a ver, tenemos una primera llamada. Su nombre y los últimos cuatro dígitos de su cédula. Para anotarlo aquí, vamos a tomarlo. Vamos a ver a quién tenemos en línea. Hola. Anda, no me diga que se me puso allí. Se me fue esa. Muy bien, síganos llamando entonces ahí. 809-685-4100. Vuelvanos a llamar. Vamos a ver, ahí tenemos la llamada. Hola, buenas. ¿A quién tenemos ahí? Vamos a ver, ahí parece que hay un temita allí para pasarnos la llamada al aire. Pero seguimos ahí. Entonces, sépanlo ustedes. Está aquí la llamada. Vamos a ver. Hola, buenas. Sí, saludos. Un placer saludarle. ¿Con quién hablamos? ¿Desde dónde? Cuéntenos. Con Isi Fátima de Cristo Rey. Anda, Isi. Qué gusto saludarte. Bienvenida. Entonces, los últimos cuatro dígitos de tu cédula. Cuéntanos para anotarlo aquí. 56-27. ¿Cincuenta y seis? 56-27. 56-27. Repite tu nombre, por favor, una vez. Isi Fátima. Isi Fátima de Cristo Rey. Ya lo tenemos. Ahí tiene tu lente asegurado. Ya tú sabes que en esa semana tiene que ir allí. Es bueno que haga su cita también. Que haga su cita al número que pusimos en pantalla. El 809-333-6545. Ahí te vamos a ubicar una hora. Se te hace tu consulta y no va a pagar nada más. Te va a llevar tu lente completito. Ya lo tienes ahí. Ya sabes. Así que muchas gracias por llamarnos. Tenemos más llamadas. Hola. Buenas. Buenas. Saludos, caballero. Buenas. Ángel Ramón Guerrero le habla. Ángel Ramón Guerrero. ¿De dónde nos habla, Ángel? De Las Cañitas. Las Cañitas. Qué bueno. Mario, querido, por nosotros. Los últimos cuatro dígitos de su cédula, Ángel. Vamos a ver. Está buscando. Usted que no la es. Búsquela, búsquela. Úse los ojos. A ver si la ve. 44. 75. 75. Lo tenemos. Ya usted sabe. Haga también su cita, el número que le dimos. Llévelo ahí. Busca el número ahí que se lo vamos a dar nuevamente para que llamen. Y si me digan, yo soy Ángel, que allá en Academia del Padre de Televida, y le va a salir gratis todo su lente. Y una última llamada. Vamos a ver una última llamada cortesía a nuestros amigos de Óptica Isa. Sus lentes completitos. Vamos a ver. ¿A quién tenemos en línea? Isidro Zapata. Isidro. Zapata. Isidro Zapata. ¿De dónde nos habla, Isidro? El lugar de Isidro, Italia. De la Italia. Excelente. Bienvenido. Los últimos cuatro dígitos de su cédula, Isidro. Cuéntenos. De la Universidad de Italia. Sí. Los últimos cuatro números de su cédula. En los últimos cuatro dígitos. 0-0-1. 0-9-30. Sí, pero déme los últimos cuatro nada más. 7-53. 7-53. 0-0-1. 0-0-3. Ok. Solo los últimos cuatro números, Isidro. Cuéntenos a ver los últimos cuatro. Démelo. 0-0-1-0-9-30. 7-53-38. 7-53. 3-1. 5-3-38. 5-3-38. Ah, sí. 6-8. Lo tenemos. Alex ya lo tiene aquí. Y gracias Isidro. Ahí están las tres llamadas. Tres lentes completitos. y recuerden ustedes lo que han sido lo que pudieron entrar las llamadas a ese número que está ahí, mírenlo ahí ahí está, ahí 809-333-6545 usted llama, hace su cita para la semana el tocayo tiene los ojos buenos lo agachó en chile pero lo vio no creas Franklin una recomendación final que quiera dejarnos Franklin en la mente, el corazón de todos nosotros bueno señores cuiden sus ojitos no abusen de ello porque el celular de verdad que no tiene atrapado descansenlo en los momentos interesantes cuando estén pegados en la pantalla del celular pestañenlo más que puedan para que el ojo pueda descansar excelente, hermano gracias gracias por venir y motivarle a que sigan acompañando a la gente haciendo este tipo de actividad que estoy seguro que van a ayudar a muchas personas gracias bueno gracias señores, nosotros continuamos una brevísima pausa porque vamos a hablar aquí con la directora del museo del Alcázar de Colón vamos a hablar con ella acá está ella aquí con nosotros y vamos a hablar de la noche larga de los museos nos trae informaciones muy valiosas para todos esta actividad que con tanto entusiasmo se prepara para toda la familia no se vaya Academia de Padres continúa y y Aquí estamos con ustedes, esto es Academia de Padres, acá como siempre por Televisa. Recuerden que siempre nuestra programación, usted la puede seguir allá en vivo en televida.org.deo. Usted entra allí a la página de nuestro canal y donde programación en vivo, ahí estamos. Usted ese link lo puede compartir con toda la familia y puede llevar este programa más allá todavía. Y también nuestros programas anteriores, recuerde que están allí en el canal de YouTube de Televida. Usted lo busca, están ahí todos los programas que hemos abordado, las principales circunstancias que hemos tratado y que lo hacemos con tanto cariño para todos ustedes en casa. Y bueno, entramos a la entrevista central de este programa del día de hoy con una dama que usted se va a dar gusto. Yo creo que vamos a tener que hacer dos secciones de este programa cuando entremos en materia. Nos acompaña acá para dialogar la doctora Raisa Astacio. Ella es la directora del Palacio Virreinal Museo Alcázar de Colón, que ustedes seguro que lo han visto acá en la zona colonial. Ahí es ese museo imponente que usted alcanza a ver allí. Y ella es su directora. Bienvenido, Raisa. Bienvenido. Qué gusto tenerla aquí. Bienvenida a Academia de Padres. Bueno, gracias. Me siento muy contenta de estar aquí. Y es un placer y un honor. Y gracias por la invitación a la Dirección General de Museos. Excelente, excelente. Bueno, pues vamos a comenzar a ver. Ustedes están preparando ya una nueva versión. Ya la tienen montada prácticamente. Totalmente. La Noche Larga de los Museos, una actividad que es para toda la familia y que ya está, la tenemos ahí. Bueno, así mismo. Quiero primero decirte que la Noche Larga de los Museos nace en Berlín, en Alemania. Estamos hablando del 1997. Y se hizo con el objetivo de captar nuevos públicos para que vayan a los museos. ¿Y cuándo llega a Dominicana? Hace muchos años, tenemos varios años, en los 90 y 99 o 97, por ahí comienza la Noche Larga de los Museos en la República Dominicana. Y cuando nace en Berlín, se extendió a muchísimos países del mundo con el objetivo de que la gente fuera a visitar los museos, a conocer el contenido de cada uno de esos museos de una manera gratuita, o sea, sin pagar absolutamente nada. Correcto. Ya ustedes lo saben que nos encanta oír esa palabra. Cuando se nos habla que es gratis, que usted puede acceder a todos los museos, ir y ver todo lo que hay, todo lo que se ha preparado con tanto gusto y con tanto cariño que ustedes trabajan allí, para que el público vaya y apoye este tipo de actividad. O sea, entiendo que se hace dos veces al año. Sí, el año pasado lo hicimos dos veces, lo hicimos en mayo y en diciembre. Y este año igual, ya lo hicimos en mayo y ahora va a ser en diciembre, que son los días 15, 16 y 17 de diciembre. O sea, ahí a mitad de mes, ahí vamos a tener ese momento especial. Que la familia vaya poniendo en su agenda para que vaya completa a esa gran fiesta cultural. ¿Y qué va a tener esta versión de sabroso, de distinto así a esas otras versiones? Bueno, La Noche Larga de los Museos tiene una carpeta de una programación de actividades maravillosas, excelentes, con un contenido educativo, cultural, que tiene que ver con la museografía de cada uno de los museos. Buenísimo. Aquí hay algunas imágenes que van mientras conversamos de actividades pasadas. Sí, ahí podemos ver la fortaleza de Santo Domingo, donde realizamos conciertos, obra de teatro, publicaciones también de cuentos, también declamaciones, mini concierto de violines o guitarra. Realmente una actividad variada del contenido de la programación que la familia dominicana le va a encantar. Le va a llamar mucho la atención y va a tener mucha conciencia y apreciar verdaderamente la cultura y el arte dominicano. Excelente. A mí me ha encantado que ustedes ya no es una noche que dedican a la actividad, sino que la extienden prácticamente a un fin de semana, tres días, donde hay actividad a los tres días y uno puede aprovechar, porque en la noche casi una sola noche no da para uno aprovechar todo lo que hay. No, 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 realmente. O sea, así la familia puede disfrutarlo mucho más. Claro, por supuesto. Las personas que no pueden ir el viernes tienen la oportunidad del sábado y también del domingo, que comienza desde temprano y termina hasta tarde de la noche. Y en esta ocasión vamos a celebrar el centro de la noche larga de los museos, va a ser la Plaza de la Cultura. Eso justamente tenía ahí porque es interesante, porque no vamos a trasladarnos este año, como siempre lo hacemos, a la zona colonial, ¿no? Si no, aquí en la Plaza de la Cultura. Exacto, sí. La ciudad colonial, como todos sabemos, la están restaurando. Hay muchas calles cerradas. El Museo Alcaza de Colón, que es uno de los museos más importantes. Ah, no, 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 pero mire. Que la gente visita mucho. Claro, como tenemos la directora, eso va a ser un punto de conversación interesante, porque sabemos que hace ya un tiempo que se está restaurando. Exacto. Y que usted nos cuente en un momento determinado de cómo va ese proceso. Sí, entonces en esta oportunidad se va a desarrollar, estar organizada la noche larga del museo por la Dirección General de Museos. Perfecto. Y se va a desarrollar en la Plaza de la Cultura. Ahí es donde tenemos el Museo del Hombre, el Museo de Historia y Geografía, el Museo de Historia Natural, también va a estar el Faro Colón. En la Cinemateca habrá actividades. También va a estar abierta, exactamente. Y no solamente van a haber los museos públicos, sino también privados, a nivel nacional. Correcto. Tenemos en Moca, el Museo 26 de Julio, otro museo privado que es Ramón Cáceres, también tenemos en Santiago, el Centro León y el Centro, el Monumento de los Héroes de la Restauración. Y también en Higüey, en San Rafael de Yuma, el Museo de la Casa Fuerte de Juan Ponce de León. O sea que realmente hay un grupo o un número grande de museos. Son como 22 museos que van a participar. Y centros culturales, tanto privados como públicos. Ah, y está el Museo también de Chabón, el de Arqueología, que es excelente. O sea que vamos a tener verdaderamente muchos museos para visitarlos, con mucho contenido en su programación. Usted habló del Faro Colón, que también es parte, ¿no? Sí, va a estar ahí. Va a participar también con una programación especial del Faro Colón, donde van a tener de toda una variedad, desde la danza, la música, el teatro, etcétera. Pero una programación muy interesante para las personas. Correcto. Bueno, ya ven ustedes, esta es una actividad que a los niños les va a encantar, que vayamos, que vamos a uno, que vamos al otro. Nos gustaría saber también en qué horarios, ¿no? A partir de qué hora vamos a poder estar. Y si todavía en la noche van a estar abiertos. Cuéntenos cómo va a ser la dinámica. Claro. Tú sabes que la Noche Larga de los Museos es una fiesta cultural para la familia dominicana, que ya es una tradición. Toda la familia coge para la Noche Larga, la abuelita, el abuelito, sus padres con un bebé pequeño en su cochecito, y desde temprano pueden llegar a partir de las 10 de la mañana. Y se extiende horario corrido, en la tardecita, ya entrando la noche, y hasta las 11 de la noche o día y media de la noche vamos a tener Noche Larga de los Museos. O sea, que la gente tiene la oportunidad que sí, no puede ir en la mañana, puede ir en la tarde, o si no en la noche. Perfecto. Pero tiene esa oportunidad. Excelente. Y para educarnos así, como esto es una academia, siempre nos gusta educarnos, a tomar en cuenta para ir, para acceder. ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta, por ejemplo, que debemos llevar o estar preparados para no ir de esta forma? Mire, no lleve temas de comida, cosas de estas. ¿Qué recomendaciones dar a la familia para que vayamos y no nos encontremos con? Es bueno coger su taxi o coger un Uber. Bueno, el metro está ahí. El metro también, porque es una forma cómoda, fácil, por el problema de los parqueos. Porque va tanta gente, va mucha gente. Entonces luego los parqueos se complican un poquito. Y es bueno llegar de esa manera, que es una manera cómoda. Y también ir cómodo, con ropa ligera, zapatos cómodos, porque ir a caminar. Y ir de un museo a otro museo. Porque cada vez que tú conoces uno el contenido de cada museo que tiene su especialidad, pues ya tú quieres ver el otro también, que está al lado. Por ejemplo, el Museo del Arte Moderno, que lo tenemos ahí, pero también al lado está el Museo del Hombre Dominicano. Y así también está el Museo de Ciencia Natural. Correcto. Se me ocurre también, doctora, que por ejemplo voy con mis hijas, mis hijas pequeñas. Quizás antes de llegar al museo, usted vaya a la página, porque tienen sus páginas allí. Sí, claro. Es información valiosísima. Por ejemplo, revisaba la información que ustedes tienen del Alcázar de Colón. Sí. Maravilloso. Él nos narra toda una historia del Alcázar. Entonces, si a los hijos que están ahí nos sentamos con ellos previamente, le hablamos, le contamos la historia, cuando vaya al museo ya llega con una perspectiva. Claro, claro que sí. Ya tiene una conciencia de lo que trata ese museo. Por ejemplo, el Museo del Alcázar de Colón, que es un museo histórico. Y ya si tú lees algo sobre ese museo, cuando tú vas, tienes más conciencia del contenido que hay ahí. Es la historia de parte de nuestra identidad, de cómo nación se encuentra en el Museo del Alcázar de Colón, porque es la historia de Diego Colón y María de Toledo, cuando llegan a la española, exactamente, como gobernador. Y eso es parte de nuestra historia. Es parte de nuestra cultura. Y realmente la gente cuando va y conoce todos esos detalles y esa historia, pues aprende mejor quién es y su identidad como ser humano y también como ente de este país, de esta nación. Correcto. Bueno, tiene que hablar de lo del Alcázar de Colón, que es uno de los monumentos preferidos míos, debo decirle. Yo adoro esa fachada con esas palmas ahí delante. Bella, preciosa. Hermosa. Y cada vez que uno encuentra esa foto por ahí en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar. Ese es el despacho de don Diego Colón. Ah, mira ahí, excelente. Sí, esa es la entrada principal. No, realmente el Museo Alcázar de Colón es un museo mágico. Es un museo que la gente va a visitarlo y quiere volver de nuevo. Cierto. Porque cada vez que va al museo encuentra algo maravilloso, algo muy interesante, una pieza, una obra, una pintura, una obra de madera que son preciosas y con un contenido histórico muy, muy importante. Y es uno de los museos más visitados de nuestro país. Realmente va mucho turista. Y no solamente internacional, sino también nacional. ¿Y cómo va la restauración? Cuéntenos a ver, porque estamos así por conocer. Estamos avanzando. ¿Y cuándo ya tendremos ya abiertas las puertas? Bueno, estamos avanzando en la restauración. Realmente, como todos sabemos, es un monumento colonial, histórico y que tiene un protocolo. Tiene un procedimiento que hay que llevarlo dentro del proceso de la restauración. Pero vamos avanzando. Ya la parte de adelante ya está muy avanzada. Luego falta la parte de atrás. Ya cuando se termine ya todo lo que es exterior, entonces entramos adentro. Con la parte interior y también las obras y las piezas. Que las obras, todas las piezas dicen que los muebles se están restaurando, entran en el proceso de restauración. Sí, van a entrar también dentro del proceso de la restauración. Por ahí tenemos que hacer una fiesta enorme. Bueno, eso va a quedar hermoso y muy interesante. Se va a introducir la tecnología acorde a los tiempos. O sea, que el Museo Alcázar de Colón, cuando la gente vuelva a verlo y abra sus puertas, yo creo que no va a querer salir del museo. ¿Y hay alguna fecha que nos pueda adelantar de más o menos? No hay una fecha determinada, pero sí va a ser pronto. La apertura va a ser pronto porque estamos avanzando. Qué bueno, señora, prepararnos porque sí, hay que apoyar todos estos espacios que son nuestros. Así leía una publicación suya por ahí. Eso es nuestro, son espacios que son nuestros. Y hay que visitarle, quererlo, amarlo, ver el contenido que tiene. Porque a la larga es parte del patrimonio de todos. Claro que sí. Y eso es uno de los objetivos de la noche larga de los museos. Darle valor al patrimonio cultural de nuestra nación. Y que la gente tenga conciencia y ame, ame nuestra cultura. Y comenzando con los museos, que ahí está el contenido de nuestra historia. Esperamos de verdad que la familia dominicana entera. Se desborde para allá, se desborde. Y señora, usted que está en, vamos a ver, en Barahona. Usted que está en San Juan de la Maguana, en Azua, Baní. Muchísima gente que sigue allá en Ocoa. Agarre ese fin de semana y usted combine con sus familiares que están aquí en Santo Domingo. Y toque para acá porque va a tener una jornada muy especial de esta noche larga de los museos. Que no es solo la noche, sino también durante el día. Repetimos los días que es 15, 16 y 17 de diciembre. Todavía tiene tiempo para que lo agende bien. Programe bien su agendita allí. Y nos acompañe para esta hermosísima actividad de la noche larga de los museos. Marta y equipo, yo espero que allá vayamos a cubrir todo el evento y podamos traer luego la información así completa de qué pasó, qué elementos surgieron durante esta edición de la noche larga de los museos. ¿Hay alguna página web, algún sitio, una app donde podamos encontrar información? Claro que sí. Como te dije, la noche larga de los museos es organizada por la dirección larga de los museos. ¿Tocamos las cuentas de la noche? Está encabezado por nuestro director, Carlos Andújar, donde están realizando una programación cultural educativa muy interesante y muy importante. Todo eso lo van a encontrar en Instagram, en la página de ellos, de la dirección, así mismo, Dirección General de Museos. Ahí van a encontrar toda la información. La programación, todos los temas. Todo absolutamente, de cada uno de los museos, el tipo de actividad y las obras también. O sea, que van a estar muy bien informados. Correcto. Y nosotros nos sumamos como canal, como programa, a esta actividad cultural, porque de eso queremos también, que toda la familia encuentre espacios donde tener una sana diversión a un costo módico, y en este caso, gratuito, todo lo que usted invierta para llegar a la Plaza de la Cultura, aquí en Santo Domingo, o en su defecto, allá en Moca, donde vamos a tener también, y van a participar los museos de Moca, en Higüey. En Higüey también, en Santiago. En Santiago, exactamente, Faro a Colón, que va a tener ahí. En Santiago, pues ya se ha dicho también, el Monumento de los Héroes de la Restauración, ese gran e imponente monumento que tenemos ahí en Santiago. El Centro León. El Centro León, que también estará allí dispuesto para que vayamos a visitarlo, y nos llenemos de toda esa hermosura que tienen allí para compartir con nosotros. Claro, así mismo. Así que, Raisa, bueno, no lo sé si usted tiene alguna indicación final que quiera dejarnos, alguna motivación que quiera orientar también a la familia, finalmente, para que nos preparemos 15, 16, 17 de diciembre para la Noche Larga de los Museos. Claro, no, que la familia se motive, que vaya esa gran fiesta cultural, que se ha preparado especialmente para la familia dominicana, y que no tenga ningún tipo de limitaciones, que todos los museos, es para todos, y para que conozcan parte de la historia, de la cultura dominicana, del arte dominicano. O sea, que toda la familia se sienta segura, motivado, y que vayan todos para allá, para la Noche Larga de los Museos, a disfrutar de una gran fiesta cultural. Así es, así es. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Venga, claro que sí, a usted agradecerle todo el gesto de venir, de compartir esta información, las puertas de este canal, y de este programa abierta siempre para este tipo de actividad. Y bueno, esperamos cuando haya por ahí ya noticias así hermosas de la apertura de nuestro Alcázar de Colón, para toda la información que se pueda ofrecer, pues aquí vamos a estar para llevarla a todo el público que sigue este programa, que sigue este canal. Pues muchísimas gracias, es un placer haber estado con ustedes. Venga, muchísimas gracias, Raisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, señoras, señores, Academia de Padres, le hemos traído un programa cargado de muchas informaciones valiosas. Repasamos alguna, Alex, repasamos alguna de las informaciones rápidas que tenemos. Primero, un paso por mi familia. Ya está montado, está preparadísimo para el domingo 26, a partir de las 8 de la mañana, a arrancar para el maratón George Washington, y allá nos vamos a encontrar todos. Vamos a estar ahí acompañando la animación, algunos momentos especiales de esta grandiosa actividad. Raisa está invitada. Ah, para allá voy. Está invitada con su t-shirt de ahí, de un paso por mi familia, y ahí toda su familia también invítela a que caminemos, caminemos por tantas realidades, por alguna situación especial que tengamos en la familia, que quisiéramos caminar. Y mira, yo quiero caminar por la tía tal que tiene esta situación. Vamos a llevarla y caminamos por ella. Recordar también nuestros amigos de óptica, Isa, y los... Señora, la gente que se... ¿Cómo se llama las llamadas que entraron? ¿Están por ahí? Los ganadores. ¿Cuáles son los ganadores de sus lentes completos? Vamos a ver. Tenemos una hermana de Cristo Rey, que estuvo llamándonos, de las cañitas. Isidro creo que fue quien nos llamó. Aquí lo tengo. Vamos a ver. Aquí tengo los nombres. Mabel Díaz. Mabel, que es la de Cristo Rey, que nos estuvo llamando. Don Ángel Ramón Guerrero, que nos llamaba también. Y Isidro Zapata, que también... Aquí tenemos sus datos para que usted recuerde el número que le dimos para llamar y hacer su cita, porque si no, ningún, ningún. Ese número, 809-333-6545. Usted llama ahí, hace su cita. Usted le dice esto que le voy a decir. Mire, en el programa Academia de Padres de Televida, yo me gané mis lentes completitos, cristales montura. Y allí el equipo de Franklin le va a recibir para que en la semana que vamos a tener allá, usted vaya y retire sus lentes. Y, por supuesto, no se puede quedar esta última recomendación que Raisa nos deja para la noche larga de los museos. Diciembre, 15, 16, 17 de diciembre. Ya vamos a estar aquí en la Plaza de la Cultura y en otros lugares más. Tenga en cuenta, pendiente, que no es en la zona colonial este año. No es en la zona colonial. Se está restaurando nuestra zona. Vamos a dejar tranquilo que pase. El año que viene volvemos para allá. Claro que sí. Volvemos para allá. Pero esta vez, en la Plaza de la Cultura y en otros lugares más, como el Faracolón y los espacios que le hemos dicho, en el interior, en Santiago, en Higüey y en Moca. Allí vamos a estar. Bueno, con esta llegamos al final de Academia de Padres. Invitarle para la próxima semana aquí en esta casa. Vamos a seguir hablando de temas interesantes durante este mes de la familia y a continuar con nuestra formación como padres, que estamos ahí acompañando a nuestros hijos. Y a propósito de cosas así, ¿ya usted puso su decoración de Navidad en su sala, en sus hijos? Señores, en mi casa me tienen un lío. Me tienen un lío con ese tema porque no se ha puesto nada. Pero bueno, por ahí vamos. Nos vamos preparando para esa fiesta hermosa que ya la tenemos al doblar de la esquina. Hasta la próxima semana. Los espero aquí con Denise, con Denise, la próxima semana. Un abrazo, amiga, allá donde estés. Cuídate. Nos vemos la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!